Otro más que le dice que no a los Lakers, Demar de Ross sancionó a los Sacramento Kings, era un trade que involucró a Christopher Duarte que va a los Chicago Bulls y a Harrison Barnes que era el otro veterano de Kings que va a los Spurs. Una vez más, otra estrella parece ser que no quiere unirse a los Lakers. Estaban conversaciones hasta donde sabíamos, pero se dice que de Aaron Fox, la estrella base de los Kings, se involucró mucho en las negociaciones y trató de convencer a Demar de Ross sancionó para que hagan un equipo bastante fuerte en Sacramento. Sí, a Domantos Sabonis, a Kevin Herter, a Malik Monk, y pues es un equipo bastante fuerte que está bien armado, tiene buena defensa, pero no ha logrado llegar lejos en los playoffs. Entonces Demar de Ross sancionó con esa experiencia, yo creo que es la pieza que les hace falta para dar un paso adelante. No sé ustedes qué piensan, los darían como posibles contendientes al título, porque quizá Demar de Ross sancionó es una estrella, es un gran tirador de media distancia, el mejor que hay. Un gran notador, pero no creo que sea, o que llegue en su mejor momento. Llega a aportar muchísimo, pero no creo que sea la pieza para pensar en un campeonato.